Visita a Tranqueras el señor jefe de policía del departamento, Inspector Mayor Don Ari Alberto Camay. La bienvenida a Tranqueras por nuestro medio periodístico. Y también suponemos, comenzando la conversación, que esta visita se enmarca en una recorrida del departamento para tomar contacto con las realidades. Efectivamente, yo entiendo que un jefe de policía no puede comandar encerrado en un despacho. No corresponde ni es correcto. Yo tendría que haber salido, y reconozco públicamente, mucho antes al interior del departamento. Tendría que haber ido antes a Bichadero, antes a Minas de Corrales, haber venido antes a Tranqueras. Por razones, no estoy poniendo pretextos ni justificándome, pero obviamente por razones de la Copa América y por la propia actividad que tuve que enfrentar. Fundamentalmente, a pesar de que soy un policía de carrera, con 42 años de policía, tuve entre manos una problemática totalmente nueva. Ser jefe de policía es un alto honor, porque además me corresponde comandar la totalidad de la policía de todo el departamento. Y además yo digo que soy un jefe de policía de todos los habitantes de Rivera. Esto es así, porque cuando el Presidente de la República me puso en el cargo a través del señor Ministro del Interior, las pautas y lo que corresponde es que yo tengo que velar por la seguridad, por la integridad física y por el patrimonio de todos los habitantes del departamento, sin distinciones políticas, sin distinciones sociales, sin distinciones raciales. Las fuerzas vivas tranquerenses que estuvieron reunidas con usted aquí hace unos minutos, le plantearon varios temas de interés local. Sin duda uno de los que más llamó la atención fue el hecho de que Tranqueras hoy tiene quizá el triple de la población que antiguamente y tiene bastante menos policías destacados que cuando tenía, por ejemplo, 2.500 habitantes. ¿Usted cómo ve el futuro de solución a esa temática? No es fácil porque la asignación de policías para Rivera hace más de 40 años que no se modifica. O en otras palabras, la jefatura cuenta con la misma cantidad de policías de hace 40 años, con mayor población, con mayores problemas. Solo Rivera enfrenta fenómenos nuevos como el free shop, la zona franca, la minoridad, el contrabando, los problemas internacionales, problemas de tránsito y el interior del departamento cuenta con el abigeato. Hay un tema, que lo dejé por último, que es un tema preocupante, que es un tema universal, pero que es un tema que merece toda nuestra atención y que no es fácil y que es la droga. Hemos hecho milagros, queda mal que yo lo diga, pero hemos puesto presencia policial en las calles de Rivera prácticamente con una varita mágica, porque a través de los policías que me apoyan, a través del comando, a través del cuerpo de oficiales, a través de los directores que están trabajando conmigo, hemos logrado que Rivera tenga patrulla comercial, que los barrios tengan kioscos, que hacía muchísimos años que no existían kioscos policiales en Rivera, y hay hoy prácticamente cinco kioscos con los que voy a habilitar próximamente, pero no solo inaugurarlos. Desde que soy jefe de policía, el kiosco que se inauguró está funcionando los tres turnos, o sea, las 24 horas de corrido. Esto significa que la zona cuenta con comunicaciones, con seguridad, con un policía que está, no solo permanente en el kiosco, sino que está recorriendo la zona, y a donde el vecino puede recurrir por apoyo, por un medio de comunicación, por un vehículo, para trasladarse, ya sea por enfermedad, para viajar, y esto lo hemos logrado prácticamente con la misma cantidad de policías que tenía antes la jefatura. Esto es un verdadero milagro que lo ha logrado no el jefe, sino que lo ha logrado el propio cuerpo policial. Tranqueras tiene la misma problemática. Hace pocos días hicimos un operativo en Tranqueras masivo de contralor de personas, de detectar posibles delitos, y lo vamos a seguir haciendo, no solo en Tranqueras, en la ciudad de Tranqueras, sino en Bichadero, en todo punto donde haya concentración de población. La situación personal del policía hoy en el departamento, como en todo el país, requiere soluciones urgentes, ¿verdad? Porque hablábamos en la reunión del tema del salario, entre otras cosas, entre otras dificultades que enfrenta el policía que en momentos arriesga su vida en cumplimiento de sus funciones. El policía es prácticamente la única que es de dedicación. El policía tiene que estar disponible las 24 horas al día. Él tiene que estar disponible a la casa del policía. Si usted golpea en la casa del policía, él tiene que actuar como tal. Las demás actividades se pueden dar el lujo de decir estoy fuera de horario, estoy con licencia, no me corresponde hoy actuar. El policía jamás puede dar como pretexto que no le corresponde actuar. Es una vida sacrificada, es una dedicación total, pero fundamentalmente es una profesión en la cual permanentemente está arriesgando la vida, lamentablemente muchos se olvidan del policía, pero cuando necesitan, cuando tienen un problema grave y urgente, al primero que recurren, al primero que llaman, es al policía. Tenemos que contemplarlo apoyándolo en su atención en el área de la salud, atendiéndole en el área de la vivienda. Tenemos que lograr que el policía actúe con total tranquilidad, sabiendo que su familia te deja atrás y que muchas veces pasa horas y horas sin llegar hasta su hogar, que en la mayoría de los casos tiene que complementar su salario con el 222, que es una redistribución extra, pero que cumple más horas de labor y prácticamente eso lo lleva a que no esté en su casa más que las horas que tiene que dormir. Y con todo eso apenas logra un sueldo que podemos decir no le da ni siquiera para sustentar la alimentación o la vivienda. Para finalizar, una pregunta doble. ¿Usted se siente respaldado por el pueblo de Rivera y se siente respaldado por las autoridades nacionales? Usted me hizo una pregunta sumamente inteligente y coincidentemente con mi pensamiento yo lo dije y lo voy a corroborar acá, a reafirmar hoy acá a la población de la ciudad de Tranqueras que lo que me ha mantenido en el cargo con entusiasmo, con responsabilidad y con ganas de trabajar ha sido, primero, el apoyo masivo que he tenido de la población de Rivera y de todos los lugares en donde he ido a ponerme a disposición de la población, ya sea Bichadero, Minas Corrales y hoy Tranqueras. Y en segundo lugar, el respaldo formidable que tengo desde el Presidente de la República a través del señor Ministro del Interior, una persona excepcional como ser humano y fundamentalmente del Inspector Nacional de Policía, el Inspector Eduardo Molina Ferraro, que no sólo nos ha apoyado, sino que nos ha alentado y prácticamente no nos ha permitido que dejemos el cargo. No con esto quiero decir que pensé renunciar, porque por ahí se ha dicho periodísticamente que iba a renunciar y el día que lo piense lo hago, porque yo no soy hombre de intenciones, sino hombre de hechos concretos. Le agradezco su pregunta y creo que la ha contestado plenamente. Le agradecemos su tiempo, sus declaraciones y también su presencia en nuestro medio, esperamos que estas visitas se repitan, lo descontamos así, entonces muchas gracias por todo esto. Tenga la absoluta seguridad que voy a volver a Tranqueras, pero además yo dije y reitero hoy, la jefatura de Rivera al día de hoy con el jefe que les habla a través de este medio masivo de comunicación tan importante y de un periodista tan inteligente como usted, que lo he reconocido en el propio seno del cuerpo policial a través de un editorial que usted escribió en Diario Norte y que lo hice llegar al propio Ministro, le voy a decir a través de este medio de comunicación que las puertas de jefatura están totalmente abiertas para todos los ciudadanos. Yo no hago distinguos ni políticos, ni sociales, ni económicos. El ciudadano más humilde sabe y tiene la seguridad que no estoy mintiendo porque yo lo que les puedo asegurar que jamás les voy a mentir. Esa es la seguridad que les doy. Mi correcto proceder y el despacho, la jefatura de puertas abiertas. Me voy a equivocar porque soy humano, pero crean y tenga la absoluta seguridad que me voy a equivocar de buena fe. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.